El día de hoy nos queremos unir a las muestras de solidaridad que han sido enviadas a los seguidores, compañeros de trabajo y familiares del actor Chadwick Boseman, quien tristemente falleció a la edad de 43 años. Nuestras más sinceras condolencias para todas las personas que de alguna u otra forma conocieron a Chadwick. Y a él queremos simplemente expresarle nuestro agradecimiento por las impuntables horas de entretenimiento que nos regaló a través de su trabajo. Wakanda Forever